Ya estamos de vuelta chicos con nuevas y mejores noticias, que emoción, que ganas, que gusto y que hay por todo lo que se viene. El equipo de Flans vs Zombies no para chicos, no para, lo están reventando muchísimo y de verdad que locura es de agradecerse, de reconocerse mucho y de aplaudirse porque lo están haciendo increíble. El día de hoy vamos a hablar acerca de una noticia que se anunció el día de ayer y que tiene que ver directamente con algo que viene en esta actualización para el mes de febrero que estará muy próxima ya a salir. Sin embargo, antes de comenzar con eso, quiero aclarar primero cómo está el panorama ahora mismo, exactamente en dónde estamos parados, qué es lo que viene, más o menos para qué fechas podría venir y para que todos estemos súper claros y sin confundir absolutamente nada. Bien, primero, por una parte tenemos el anuncio de un nuevo juego de Flans vs Zombies que está en desarrollo actualmente. Ya hice un video sobre esto, lo subí hace un par de días al canal, te dejo el enlace en la descripción para que lo cheques, ahí explico todo lo que se dijo, muestro todos los anuncios y demás. Sin embargo, esto simplemente es una confirmación, aún no se sabe absolutamente nada y bueno, resta mucho tiempo para que esto realmente suceda. Tiene que pasar todo este año, varios anuncios, los eventos y cualquier otra información o filtración que se vaya mostrando con el tiempo. Entonces, por esta parte, es digamos la mejor noticia, pero a largo plazo. Puede ser perfectamente para finales de año, para inicios del año que viene, pero el hecho es que ya está confirmado. Una locura, fue una explosión de hype, yo me emocioné demasiado. En general, en ese video, toda la comunidad, vaya, respondió de manera positiva y todos estamos muy entusiasmados por ello. Sin embargo, como dije antes, esto es más a largo plazo. Ahora, por otra parte, tenemos el actual Garden Warfare 2, el cual actualmente están, digamos que trabajando en las actualizaciones, como lo hemos estado viendo, desde el mes de diciembre. Para febrero, es decir, en nada de tiempo, estará por lanzarse la nueva actualización, la cual ya sabemos algunos detalles de lo que va a contener. Sin embargo, el día de ayer se anunció algo que todo el mundo pedía, algo que todos los fans, la comunidad deseaba, anhelaba y tenía muchas ganas de ver en Garden Warfare 2. Y que chicos, lo han cumplido. ¡Qué locura! Ahora lo vamos a ver, vamos por aquí a la cuenta de Twitter de Plants vs Zombies. Y tenemos lo siguiente, chicos. Aquí está, vamos a traducir este tweet y dice así. Por petición popular de la comunidad, está de regreso uno de los mapas favoritos a Garden Warfare 2. Chicos, está de vuelta el mapa de colinas, cáscara, rabias de Garden Warfare 1 para Garden Warfare 2. ¡Bum! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo en cuanto vi la noticia, ¡Bum! Estallado de emoción de hype. No me lo puedo creer. Un gran mapa, una leyenda, una leyenda de Garden Warfare 1. Está de vuelta en Garden Warfare 2 en esta próxima actualización de febrero. Aquí ponen esta imagen donde vamos a poder básicamente observar algunos screenshots de las zonas que ese mapa tiene. Para que recordemos. Yo cuando vi esta imagen fue como... ¡Ah! En el Cora, en el Cora, en la nostalgia, en la nostalgia, en los recuerdos. ¡Uh! Chicos, ¡qué emoción! Y qué ganas de que esto salga, de que esto sea una realidad. Para aquellos que no lo recuerden, tengo por aquí una imagen. Exactamente es este mapa. Y es más, he buscado uno de mis antiguos videos. Aquí está, me he tenido que buscar a mí mismo en YouTube. Y fui a uno de mis videos muy, muy antiguos. De hecho, este es del 2015. Aquí lo pone. Es un gameplay con el agente navideño. ¡Oh! Por cierto. Y es este mapa. Entonces, quiero ver un poquito y mostrar las zonas respecto a las que nos muestran aquí en esta misma imagen. Para que podamos recordar un poco y ver lo que se viene con este nuevo mapa. Bien. Vamos a darle play por aquí rápidamente. Está sin audio. Simplemente quiero mostrarlo. Para que tampoco nos confundamos. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Chicos. Ahí está el agente guisante. Y quiero ver lo siguiente. ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Mira, mira esos gráficos. Estaban súper hechos plastilina. Bien. Lo primero. Esta zona. La zona del comienzo. Es que mira esto. ¡Wow! Esto estará de vuelta, chicos. Muy pronto. En breve. Será de tiempo. Esta zona de aquí. Esta zona. Tipo como pantanosa. Como que ahí todo desértico. Como un poco de... ¿Sabes? Abandonado. Es la primera parte. Es esto que tenemos justamente aquí. La primera screenshot. Es el inicio. Donde parte el inicio del mapa. Es esta zona. ¡Vean esto! Y vean cómo se va a ver en el nuevo mapa. Veanlo aquí. Espero que lo puedan ver lo más claro posible. Que es que el video... Que el video... Bueno, está aquí en 720. Pero es que mira... Mira la plastilina de lo que esto estaba hecho. Por allá de esos años. ¡Qué locura! ¡Míralo! Es esta zona. Toda esta zona que vamos a poder observar aquí, chicos. Es exactamente la zona del comienzo. ¡Uh! Bien. Vamos a mostrar, por ejemplo, después de aquí. La zona esta de los juegos. Hay muchas zonas que son muy bonitas en este mapa. ¡Qué increíble! En general, la experiencia de este mapa. Ahora que lo recuerdo y que empiezo así... No sé. A memorizar cada una de las fases de las partidas en este mapa. Es que... Es que son geniales. Todo el mundo lo pedía. Con razón. Todo el mundo pedía estos mapas de vuelta. Aunque sea alguno. Y es que este... De momento ya es una realidad. ¡Uh! ¡Qué emoción! A ver. Quiero... Quiero recordar otra parte. La parte de lo... Aquí. Esta parte, chicos. Esta parte. La parte de los juegos. Que son como, no sé. Unas resbaladillas y tal. Es la siguiente zona. Esta zona de aquí es lo que vamos a poder ver en la imagen de aquí. En la de la parte de abajo. Esta zona de abajo. Es la zona esta del parque. Y vean eso. Vean cómo se va a ver aquí. Y vean cómo era antes. Bueno, ahí reventando con el agente navideño. ¡No! ¡Uf! ¡Qué reventando! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué old times! ¡Uh! Justo en el cora, muchachos. Justo en la nostalgia me está dando en este momento. ¡Uh! Justo en la nostalgia, muchachos. ¡Qué genial! ¡Qué divertido! Mira. Ahí está toda esa zona. ¿Qué otra parte vamos a tener? ¡Uh! Chicos, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bueno, antes de lo mejor de lo mejor. Quiero recordar también esta parte de aquí. Me encantaba. Esta zona de la entrada. Donde todos los zombies tenían que subir como que por la calle principal. Era. ¡Uh! Mira. ¡Oh! ¡Se me va! ¡Bien! ¡Oh! ¡O bien otro! ¡Ah! Me revientan ahí. ¡Uh! Chicos, esta zona de aquí igual me encantaba. Toda esta zona. A ver si ahora que reaparezco lo podemos ver un poquito mejor. A ver. Eh... Sí. ¡Uf! Toda esta zona de la casa. Esta casa me parecía súper bonita. No sé. Era una zona que se ponía bastante intenso para defender. Porque estaba abierto la zona del jardín. En general la gente subía. Estaban las macetitas. El único lugar donde podías inclusive hacer spot era en la parte más alta de la casa. Bueno. Bueno. Una de historias y una de risas y diversión aquí, chicos. Que... ¡Uf! ¡Qué recuerdos! ¡Y qué nostalgia! Bien. Quería pasar a lo mejor de lo mejor de lo mejor, chicos. Quiero que recuerden esta zona. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poquito más. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí. Debería de ser justamente aquí. Chicos. Chicos. ¿Preparados para esto? ¡Bum! ¡Oh! ¡Los cañones! ¡Qué! ¡Oh! ¡Los cañones! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Los... Las nueces! ¡Chicos! ¡Esto va a estar de vuelta en Garden Warver 2! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Aquí está, chicos! ¡Es esta zona del mapa! ¡Es esta zona del mapa! ¡Pero qué bonito! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué tiempos! ¡Qué mapa! ¡Qué todo! ¡De verdad! ¡Mira eso! ¡Mira las nueces! ¡Mira las nueces! Todo el equipo de los zombies ahí esquivándolas y tal. ¡Mira el fricolazo! ¡Se viene el fricolazo! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡All Star ahí! ¡All Star al fondo! ¡Guisentrelladora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo que aguantó! ¡Eh! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Guisentrelladora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Eh! ¡Lo volví a revivir! ¡Remátalo! 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 ¡Vamos! ¡Uh! Chicos, que bien me emociono, me emociono. Es que me emociono. El hype me... El hype me... No sé, me lleva. Me lleva, de verdad. Y chicos, la última de la imagen es obviamente la parte del final. Que es exactamente... A ver, la parte de la casa, ¿no? Qué bonita, qué bonita esta zona. Las fuentes por aquí, los frijolazos lloviendo, en general la mansión. Ahí siendo capturada por los zombies, los rayos solares en la parte de arriba. Ahí defendiendo con todo. Y creo que la toma del final, esa toma es buenísima. ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Qué genial! Y vamos a dejarlo aquí en pausa para quedarnos con este recuerdo. Esta es la zona del final, chicos. La zona de la casa. Y sin más, chicos, está de ahora de vuelta este nuevo mapa en Garden Warfare 2. Remasterizado. Y bueno, como obviamente mejorado y cambiado. Y todo adaptado al actual Garden. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Todo esto fue a petición de los fans. He de ahí cuando siempre les pido, les hago hincapié en que... Se hagan escuchar. Vayan a las redes sociales de Plants. Sigan la cuenta de Twitter de Plants vs. Zombies. Cada vez que haya algo, que se comente algo, vayan y comenten. En general, háganse notar. Pidan lo que de verdad quieren ver. Todo el mundo pedía mapas del Garden 1. Todo el mundo pedía mapas del Garden 1. Y lo podemos observar en las respuestas. Vean aquí. O sea, la emoción. La emoción de la gente en general. De que está siendo una realidad. De que, de verdad. ¡Wow! No me lo puedo creer. El Garden 1. Es que qué emoción. Que ganas. Todo el mundo en plan. ¿Sabes? En plan hype, 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 hype. ¡Qué gusto! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y es que todo el mundo gritando. Y es que, de verdad, que no es para menos. Es que no es para menos. ¡Uhú! Chicos, esto va a estar de vuelta. Y antes de terminar, quiero aclarar lo siguiente. Y esto, vamos a ir a la cuenta de Sean Laker. Donde ha aclarado lo siguiente. Punto importante para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Ha compartido el tweet de la cuenta de Plants. Y vamos a traducirlo. Y dice lo siguiente. Próximamente, bueno, que está en camino el mapa. Y nos dice que van a, van a, para estrenarlo, para el lanzamiento de este mapa. Van a dedicarle un portal del ayuntamiento. Un Super Mix Mode para jugar este mapa en el portal durante una semana. Es decir, una semana va a ver, en cuanto lanza la actualización, va a estar en el portal una semana para jugarse este mapa. No sé si solo este mapa o en el modo de juego va a estar varios mapas incluido este. Ojalá que sea solo este para que sea todas las partidas y podamos disfrutarlo muchísimo. Y después de ese portal van a agregarlo permanentemente a la lista de juego de jardines y cementerios. Es decir, ya se va a poder jugar. Va a estar en jardines. Bueno, en general, en cualquier absorción de territorios va a estar disponible. En este caso, pues tiene que ser jardines. Jardines, no. Tiene que ser asalto herbal, ¿no? Tiene que ser, se supone que... No, jardines. Jardines porque los zombies son los que defienden, ¿no? Sí, los zombies son los que defienden, efectivamente. No, los zombies son los que atacan, perdón. Tiene que ser jardines y cementerios. Claro, es Garden Warfare 1, obvio, es jardines. Sí, lo siento, se me ha ido un poco aquí. Es que estoy con el hype. Va a estar en la lista de juego de... En general, de lo que es absorción de territorios. Va a estar para jardines y cementerios. Es, obviamente, el mapa. Y, básicamente, va a estar de manera ya real en el juego. En la rotación de la lista de juego. Es decir, vas a jugar a absorción y de repente te va a tocar Zumburbia. De repente te va a tocar, no sé, el mapa de la nieve. Y de repente te va a tocar Colinas Cascarrabias. Y a lo mejor después te toca, no sé, Base Lunar. Y después, otra vez, Colinas Cascarrabias. En general, ya va a estar para jugar ahí. Vamos a poder traer gameplays y partidas. Cualquier día, cualquier día. Porque ya va a estar disponible. En cualquier momento te va a tocar. Y lo vas a poder disfrutar y jugar. ¡Pum! Como en los viejos tiempos. Chicos, pues nada. Esta es la noticia. Quería que lo supieran. Que estuvieran al tanto. Y que explotaran en hype. Tanto como yo. Y, bueno, este video también recordamos viejos tiempos. Hombre, que este video ha sido bastante especial al final, eh. Por cierto, también aquí se me hizo curioso esta respuesta. Que le hacen la pregunta que si va a ser remasterizado. O que va a tener algunos cambios. Y aquí, claramente, dice Sean Laker. Que va a ser remasterizado. Manteniendo lo clásico. Manteniéndolo clásico. Igualito como el Garden 1. Pero remasterizado. Es decir, hecho, rehecho para Garden Warfare 2. Como el juego ahora se conoce. Así que, chicos. Esa es la noticia. ¿Qué les parece? Espero que todos estén ahora mismo así, boom. Emocionados. Gritando de las ganas, del gusto y de la felicidad. Por lo que está en camino. Chicos, dejen un like en este video. Porque no, es que de verdad, no es para menos. No es para menos. Suscríbanse. Y a partir de ahora, a partir de ahora. Todo el mundo tiene que tener la campana activada. O sea, es que no hay de otra. No hay de otra. Lo que se viene va a ser una locura. Lo que se viene es legendario. O sea, se viene un montón de cosas. Que no me puedo esperar. Para que ya las podamos disfrutar. Así que no quiero que se pierdan de nada. La actualización tiene que estar en breves. De hecho, no me extrañaría saber algo en estos días. De lunes, martes. Inclusive antes de que acabe el fin de semana. Y quizás ya en nada. Algún trailer de lanzamiento. Alguna fecha. Y bueno, trataré de traerlo lo más pronto posible al canal. Nada. Por aquí le vamos a dejar. Qué emoción, qué ganas, qué gusto. Y un aplauso para el equipo de Plans vs. Zombies. Nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Y adiós. Un saludo a todos.